Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. Digo, te lo veo aquí porque mucha gente no sabe, le hice el labio leporino, está mal, para que lo sepan, porque antes así le llamaban, pero un lepor es un conejo, entonces ellos comparaban a la gente que tiene aquí unas incisiones. Ah, como si fueran los dientes. Exactamente, entonces ya en la medicina ya no se permite, entonces no está bien dicho labio leporino, ahora sí hice el labio y paladendido. Obviamente hay niños que ameritan más de una cirugía. O sea que se les tiene que dar un seguimiento mucho más duro, ¿no? El niño de labio y paladendido es desde antes de que nazca, o sea, tengo ginecólogos que ya que detectaron en el ultrasonido que viene un niñito con algún problema de malformación, me mandan a los papás para que hable con ellos. Porque tú como papá a lo mejor dices, pues yo no sé ni a qué voy, ¿no? Te metes a internet y pones el labio y le dices, ¿qué es lo que viene con mi hijo? Seremos pacientes hasta de 60 años que hemos operado, ¿por qué? Porque a veces puede no quedar bien la cirugía, pueden tener complicaciones, se opera el labio, se opera el paladar, se opera la nariz. Son varias cirugías en el transcurso de su vida. A veces se les tienen que poner brackets, entonces son problemas de odontopediatría que tienen que llevar a los niños a ver cómo les bajan los dientecitos. O sea, son varias cosas. Si no se queda en la parte estética. No, no, no. Para esto son muchas cirugías y muchos tratamientos. Los papás que tienen un niño con labio y paladendido me entienden. Saben que es terapia de lenguaje desde los 2 años hasta los 15 años para que aprendan a hablar bien. Y esto los va a llevar a ser gente profesional prácticamente igual que nosotros o hasta más inteligentes que nosotros. Lo más importante para esto es la prevención. Se los pasa aquí a ustedes. Lo más importante es prevenir. Cuando tú quieras tener un hijo, planearlo. O sea, ahorita la vida ya me está para decir, bueno, si me nace un hijo ahí veo qué hago. No, es planear tu embarazo, planear, ya estoy listo, ya quiero juntarme con una persona, ya quiero tener un hijo. Planearlo, tomarte medicamentos, vitaminas, ácido fólico para prevenir. Eso hace que se previene un poquito más este tipo de enfermedades.